Damiami, el que nos hace Un mali, tomalo Amiami, el que nos hace Un mali, el que nos hace Un mali, el que nos hace Un mali, tomalo Bueno, perdón por iniciar así Pero loco, esta 5 años después, por fin le volvimos a ganar A los bosteros en su cancha, acaba De ganar River Plate Triunfó El equipo de Michelli, ganó Después de como 5 años, 2018 Ganarle otra vez a Oca En la bombonera 2 a 0 en este caso Y es Grandioso este resultado Primero porque siempre queremos ganar a los bosteros Primero, ganar a los bosteros siempre Y porque nos viene bien también para el torneo Y para levantar un poco este equipo En fin Lo que vi en cancha hoy Fue totalmente Diferente a lo que vi el fin de semana anterior Contra Banfield en los anteriores partidos Creo que es Después de No sé cuánto tiempo que veo A River fuera del Monumental Que juega muy bien Y encima con un equipo totalmente No sé si decir cuestionado Pero bastante raro Porque o sea Jugaba Rondón Jugaba Casco No jugaba Enzo Díaz Volvía Herrera El de González Pires Que me daba miedo Que lo quemaran así Porque Recién que se recupera Y ya lo pone titular de Michellis Para mí Nacho Fernández y Lanzini No pueden jugar juntos Enzo Pérez de 5 Pero bueno Termina saliendo de todos de Michellis hoy Para mí El partido Se lo llevó totalmente a River Merecidísimo la victoria a River Si bien con un par de polémicas ahí Las cuales Voy a hablar un poco de eso No podemos ignorar que a River A pesar de que todo Boca se llore Con que Pero Merlo viste que le salió Una foto en la que tiene el short de River Cobraba todas las chiquitas para River Y en el primer tiempo puedo decir que sí Más o menos Merlos Se notó que Tenía algo con River Porque Recuerdo que cobró un Un Una falta Y que molestó a un jugador de Boca No me acuerdo quién Y después hubo una de Lanzini Que para mí Era Amarilla Y no lo molestó Y bueno En el segundo tiempo Como que O sea Lo llamó Belligoy Y le dijo che Bájale un poco Regalarle algo también A los chicos Y bueno Le pasó a tener que cobrar de River A cobrarle a Boca Cosas raras Pero bueno Ya saben Como son los anteriores Un desastre En fin El partido de hoy Hermanos Hermanos Los laterales hoy Eran laterales brasileños Tanto Casco Como Herrera Que eran totalmente cuestionados Pero Deslumbraron Hoy O sea Herrera Hermoso Como atacó Y como le sacó una pelota Caballan A Caban En el segundo tiempo Entonces Que fue En el segundo tiempo Se tiró a Guerrer A Caban y un gol porque es un señor central, Paulo Díaz, cuando se le pierde un 7, cumplió, para un jugador que recién volvió después de no sé cuánto tiempo, Enzo Pérez, yo si no estuviera sentado, me pondría de rodillas, gracias Enzo Pérez, me hubiera gustado que hubiera sido un gol hacia lo poncio, el de Enzo Pérez que terminó siendo gol de Rosnón, porque es el último clásico con la camiseta de River, porque se va a ir en diciembre, la verdad, me hubiera gustado que cerrara con un broche de oro, con un golazo, pero bueno, gracias igualmente, le jugó bastante bien, le congruió en este partido, como 5, le doy un 8, de la Cruz, la figura total de River, no lo pueden parar, es el señor amo de este medio campo, a la Cruz le doy un 8 también, a ver, entre Lanzini y Nacho Fernández, para mí no pueden jugar juntos, sin embargo, debo decir que Lanzini fue mejor hoy, incluso recuerdo que en el segundo tiempo, en una jugada que era Colidio, un gol totalmente insólito, en donde Lanzini empieza la jugada lanzando una rabona para Enzo Díaz, hermoso, simplemente hermoso, y Nacho Fernández estuvo un poco más apagado, no participó tanto, pero hay que hacer, pero hay que enrecharlo, Nacho Fernández en este equipo, dámelo siempre, le doy un 7 a Lanzini y un 6 a Nacho Fernández, barco, me gustó mucho, sobre todo más en el segundo tiempo que en el primero, volvió el barco que tanto pedía del torneo pasado, a pesar de que sí, erró un poco, pero este barco, este barco da mejor para este equipo, mucho mejor, y en fin, yo le doy un 7, la verdad me gustó el barco, Rondón, podríamos decir que es la figura, pero para mí la figura fue más de la Cruz, pero eso sí, este partido le da un plus a Rondón por encima de Borja, no sé si por encima de Salary, pero mejor que a Borja, el gol, bueno, ya saben, fue un poco de orto, podríamos decirlo, pero fue bastante bueno, porque le sirve para Rondón para tomar confianza, y también para el equipo, para tener un 9 fijo y titular, supongo, entre Rondón y Borja, y también Rondón se impuso bastante sobre los defensores de Boca, le ganó, y tuvo varias para haber hecho más goles, pero lamentablemente no se le dio, un 7 para Rondón, los que ingresaron, para mí, el que más me gustó fue Enzo Díaz, que exigió, y creo que mejoró incluso más que el lateral izquierdo que dejó Casco, que salió, espero que no le haya pasado nada malo, que cayó muy mal, hizo el gol, un plus, le doy un 8 para mí, 6 para Aliendro, porque cumplió, pero nada más, Colillo 4, la verdad no me gustó los dos goles que cerró, el primero insólito, y el segundo que le definió el cuerpo del chiquito Romero, y bueno, el Pity Martínez, que me gustó también el ingreso, yo lo esperaba, no hizo nada, pero me sirve. Ah, y fue un demonio, bueno, entró para aguantar el resultado, nada más. En cuanto a las polémicas del partido, tengo que decir que me dio cagazo el gol de Boca, porque creo que sí estaba habilitado, el tema es que no sé cómo trazan las líneas, y sí, he visto la repetición de la jugada y se nota claro que se ve como Cavani le saca ventaja a los defensores de River, pero no sé si estaba en offside, yo veo, la vi como tres veces y creo que está en la misma línea, pero no sé cómo se maneja en los delbar. Termina siendo una jugada de offside, gracias. Y bueno, la jugada del gol de Rondón, que piden tanto de que es, de que hay un codazo a huella, incluso entró el marco roto, tenés que pelearse con el árbitro solamente por eso. Vamos, loco, hay 865.000 faltas así, y nadie llora tanto como Boca, en serio, por cobrar eso, o sea, no sé, cosas que hacen los lobosteros estos, no sé. Para mí tenía que haber sido expulsado Sarachi, y nada, sí, pudo reconocer que el árbitro venció un poco con River el primer tiempo que cobraba más para River que para Boca, y bueno, nada, para mí el clásico se lo termina llevando bien River, y nada, a celebrar, y eso sí, Demichelis, tenés que mejorar una banda de este equipo, porque este, este resultado nos suma 3 puntos, más no tu continuidad en este equipo, tenés que ganar este torneo, si no, para afuera, porque si no va a ser considerado un fracaso, y mira lo que le pasó a Gabo, si no, no vimos.